Según el gerente general de la Beneficencia Pública de Chimbote, José Calderón Castillo, el presidente del directorio de la institución en mención, Isaías Melgarejo Rodríguez, ha sido amenazado de muerte por jampones, quienes le indicaron que debería favorecer en la buena pro de la obra de construcción de 640 nichos en el cementerio Divino Maestro a la empresa DIG. José Calderón contó que el último viernes, cuando se realizó la apertura de los sobres y se conoció que la constructora Quitacocha resultó ganadora, los delincuentes realizaron dos disparos en la vivienda de Isaías Melgarejo, quien se encontraba en Lima. Luego de ello, se formuló la denuncia en la Comisaría Buenos Aires. Indicó además que dos integrantes de la comisión de licitación durante todo el proceso recibieron constantes amenazas intimidatorias a través del hilo telefónico para favorecer a la constructora. Eran para que favorezca a la empresa. ¿A la empresa E y B? Sí, y como él no se comprometió, al final fueron disparados. O sea, el mismo día que se iban a abrir los sobres, esto para que por miedo seguramente les entregue. En tanto, el ciudadano Henry Pumarica mencionó que existiría cierto favoritismo con la empresa Quitacocha, pues dijo que el gerente general de esta constructora es amigo del presidente del Congreso de la República, Freddy Otara Peñaranda, por lo que dijo que en las próximas horas denunciará a los responsables ante la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, ahí estoy ajuntando una foto del cual son promoción de estudios. Se conocen hace muchos años y que curiosamente el señor, el gerente, sencillamente él ha sido también candidato a la Municipalidad de Huaraz por el partido Movimiento Acción Nacionalista Peruano. Entonces, esto de alguna forma indicaría... Curiosamente, hay muchas interrogantes del cual yo creo que se advierte que este proceso habría estado amañado. Gracias por ver el video.